El programa David Lizarazo Castillo El programa David Lizarazo Castillo Felipe Sarruc Pipe, muchas gracias, muy agradecido Nos sentimos muy complacidos con tenerte Gracias David Un saludo muy especial para todos los televidentes De este canal No lo conocía, no tenía el gusto Había escuchado mucho de él Cosas muy buenas Pero al final se dio la oportunidad Aplazamos la cita un par de días Pero aquí estamos cumpliendo Respetando la palabra Porque Pues uno se siente a veces Digamos Abochornado De no poder cumplir una cita Yo difícilmente fallo una cita Y yo voy donde me invitan Yo siempre voy donde me invitan Yo me invito a una fiesta Y así este enfermo voy O al lado que Que me inviten voy Porque yo creo que uno tiene que ser señor Tiene que Ser una persona Muy Calurosa Con el amor y el cariño que recibe Entonces Bueno, aquí estamos Muy agradado Como diría mi gran amigo Que en paz descanse Hermán Cucaseros Muy complacido Ese es Pipe Sarruc De cuerpo entero Ahí en el mundo Nuestros amigos La familia del fútbol Por supuesto Lo quieren Lo admiran Lo aprecian Y naturalmente Lo reconoce Le hacía una pregunta complicada Usted Como que me la respondió A medias aguas Aguas tibias ¿No? ¿De quién? ¿A cuántos mundiales ha ido? La lista es larga Joven Yo fui El primer mundial que fui Fue el del 78 ¿Argentina? En Argentina Tenía 13 años Pero fui con mi abuelo ¿Cuándo fue campeón en Argentina? Que le ganó a Blanda En este tiempo Exactamente Con goles de Mario Kempes Y de ¿Cómo se llama? ¿Luke? ¿Bertoni? No, Bertoni 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 Que faltando un par de segundos Resembrin Estrelló una pelota Y si no Los había dejado Sí, claro Yo recuerdo que ese estadio Se quedó mudo Porque Robby Rensenbrin Coge una pelota por la izquierda Le gana Creo que a No sé si fue a Luis Galván O a Marguín Tira la pelota Y la pelota Pega en el palo De la avenida Figueroa Alcorta Me acuerdo Me acuerdo Tanto el arco Que hacía esa avenida Ese estadio Quedó Uff Eso Un silencio Impresionante Y Yo voy a ese mundial Mi abuelo Mi abuelo Había ido al mundial De México Mi abuelo ¿Quién era mi abuelo? Sixto de Granados Fue Un gran dirigente De ligas Fue El que construyó O quien construyó Los campos de golf De Barranquilla El del country club Y el de Caujaral Trajo de vuelta al junior En el 66 Fue un gran dirigente deportivo Y el mejor deportista En la historia Del departamento Del Atlántico El Al tiempo Que él era Que él era ¿Cómo se llama? Que él era dirigente deportivo Él iba donde mi bisabuelo Felipe Santiago Rosado Martínez Que era suegro de él Es decir Papá de mi abuela A pedirle Que le redactara Los discursos Mi abuelo era poeta Era escritor Era político Político conservador Y había sido alcalde De Barranquilla Cinco veces Entonces Él orientó mucho A mi abuelo Para hacer obras Y para hacer Cosas con las ligas Y entonces Mi abuelo Estaba muy metido En el mundo del fútbol Y del deporte Y se fue para el mundial De México Y en el 78 Se fue con su amigo Alberto Mario Pumarejo Y con varios amigos Pedro Valdi Un puertorriqueño Y los había invitado Un argentino A jugar Un torneo de golf En la Argentina Aquella Argentina De la dictadura Y mi abuelo Yo iba bien En el colegio Y él llamó A mamá Y le dijo Mariel ¿Cómo va Ipe? Yo era el nieto mayor De él Ipe Ipe A mi en Barranquilla Todo el mundo Me dice Ipe O Felo A mi no me dicen Difícil que alguien Me diga Pipe Menos Felipe Menos Felipe Me dicen Felipe Aquí o Pipe Que todo el mundo Pipe 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 Esa ruta Barranquilla era Ipe Así me decía mi tío Y mi abuelo O Felo Entonces ¿Cómo va Ipe en el colegio? Va bien Listo Entonces ¿Cómo está el niño? ¿Tiene pasaporte Aldito? Sí, papá Entonces Bueno Me mandan a Barranquilla Y de ahí tomamos un vuelo a Bogotá Y de ahí salimos ¿A Buenos Aires? Para Buenos Aires ¿Al primer mundial? Al primer mundial ¿Al primero de muchos? Sí Yo fui a ese mundial Lo disfruté mucho Y había Unos Unos señores Mi abuelo Le habían comprado unos tickets Sobre todo para seguir a Argentina Tocó ir a Rosario Porque a Argentina Le tocó irse a Rosario Fuimos a ver a Argentina Brasil Eso fue una batalla campal Y fuimos a ver Yo vi Holanda Yo vi Holanda-Italia Y Holanda-Alemania Bueno Dos partidos No, después de eso ¿Para qué? No, 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 no Y vimos Brasil-Italia Que fue por el tercer y cuarto puesto Vimos como unos Seis, siete partidos Alcancé a ver yo Fue un mundial fabuloso Y eso quedó grabado en mi mente Así como quedó grabado El silencio de los argentinos Porque En esa época En la época de dictadura La gente no hablaba En las calles Eran calles frías Hizo un frío Como diría Cheche Un frío infernal La famosa frase De Eliezer El Cheche Hernández Y inclusive eso permanece Eso se transmite genéticamente El argentino Tú lo ves en la calle Y va rápido Por la calle No habla Es Una cosa Que quedó marcado Marcó a los argentinos Esa Sangrienta dictadura Yo pasé Momentos inolvidables Allí Ese fue mi primer mundial Y ya después Un par de años Después en el 80 81 Llego a Radio Bucaramanga A trabajar allí Ahí estaba Kiko Navarro Estaba Jiramarú 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 El monacho Estaba Gerardo Navarro Estaba Kiko Estaba Bueno Y La emisora La compran Jorge Serrano Y Edith Una barranquillera Amiga de mi mamá Vecinos de nosotros Allá sobre la carrera 39 Por la misma cuadra De la casa del diablo Y ahí empiezo a trabajar Yo estaba en el colegio Me faltaba un año Para salir del colegio Y Edith de Serrano Me pagaba Y después me vengo a enterar Que mi mamá Le daba plata a Edith Para que me pagara a mí Bueno Vea todo lo que hace mamá ¿Cómo no querer las mujeres Si mi mamá es una mujer? Y ya después En la radio Yo me voy para Estados Unidos Me vuelo del ejército Me voy para Estados Unidos A estudiar Hago bachillerato allá Voy a la universidad Regreso Estaba estudiando Otra carrera Y porque a mí Me gustaba mucho La medicina Pero medicina Con sentido social Y regreso Y me pongo A estudiar comunicación Como dijo Como lo escribió Hermes Díaz Correa En una nota Que me hizo Para el periódico El Frente Una nota muy bonita Pudo más El periodismo Que la medicina Un buen titular Para el viejo Hermes Y entonces Eso me sacó De la música Me sacó De una cantidad De cosas De sueños Del fútbol Porque yo jugaba Bien al fútbol Yo entrenaba Cuando intentamos Clasificar a México Al mundial Al mundial que nosotros Debimos organizar Entonces esto Esa fue mi primera Eliminatoria Y mi primer mundial Fue el mundial Juvenil de Chile Yo empiezo a ir A suramericanos Juveniles Y voy al mundial De Chile Del 87 Con la selección Colombia Dirigida por Finot Castaño Finot Esa selección Había sido campeona En el eje cafetero Voy a ese mundial En la misma Que juega Rodallegas Que juega Falcao Garciano No en esta selección Todavía Esta selección Era de uno De los hermanos De Carlos Valderrama Creo que era Roland Roland Ronald Valderrama Esa selección Era del Nietzsche Guerrero Esa selección Era de Que estuvo En el Bucaramanga Sí claro Esa selección Tenía Entre otros A Roberto Alfonso Cañón Eduardo Niño Que todavía Calificaba para eso John Jairo Trelles A quien la edad Le daba Pero Fue esa selección Básicamente Esa selección El Nietzsche Guerrero Era uno de los atacantes En esa selección Estaba Que otro jugador Creo que Wilmar Cabrera Sí Wilmar Sale campeón En el 87 Bueno Era más o menos Ese equipo Y Ese fue Mi primer Mundial Yo trabajaba Con Caracol Juan Manuel Se va para Europa Yo voy a RCN Porque me llama Churio José Antonio Churio Santris José Antonio El negro Grande De Colombia La baja Con la caja De pan Monstruo No, no, no Y el viejo Me lleva allá Porque Ellos tenían Un grupo Muy corto La verdad Que cuando Juan Manuel Se fue tantos meses Para Europa Pues el grupo No era lo mismo Y eso Cuando el gato No está a los ratones En esa fiesta Y yo dije No, esto maneja aquí No había como Muy buen entorno Y menos para uno Un pelado Que estaba Yo llevaba cinco O seis años En reportería Porque yo no era comentarista Además todavía Todavía me considero reportero Y yo me voy para RCN Y apenas llega Juan Manuel de Europa ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó? Entonces Juan Manuel Tomó determinaciones Echó las manzanas podridas Y nos vuelve a llevar Retomó Sí A mí por lo menos Me llamaron Dijo No, tráiganme a Zarruga El pelado Y llegó a Alberto Osorio Volvió Kiko Navarro Entonces Ya en el 88 Termino mi carrera Yo terminé la carrera A los cinco años De haber empezado Y Me voy a vivir a Barranquilla Porque hago la segunda práctica Ya Con Caracol Barranquilla Y me quedo hasta el 89 Cuando arranca la eliminatoria Después de la eliminatoria Al mundial Me vengo ya para el 90 A vivir de nuevo a Bucaramanga Ya me gradué Y me vengo para Bucaramanga Duré dos años en Barranquilla Viví la eliminatoria Al mundial del 90 No fui a ese mundial No fui Este Me mandaron para Bogotá A coordinar En los estudios Un partido Varios partidos Y así empezó Mi carrera Ya después Viene todo el recorrido ¿No? Ya después me voy En el 92 Para Medellín Con Weimar Weimar Muñoz Ceballos Peláez me lleva Para Bogotá Regreso para el ascenso Cuando el Bucaramanga Desciende en el 94 Me quedo en Bogotá Y después me mandan Para Ibagué Y seguí en Bogotá Muchos años Y fui a Medellín Y estuve en Cali Y estuve en varias plazas Del país Ni mucha vuelta Buen recorrido Ahí está con nosotros Razón teníamos De insistir Como diría el senador José Luis Mendoza Cárdenas Que en paz Descansa Un general de 5 soles Que Que Qué personaje el viejo Agradecidísimo Con ese señor Si Voy a darle Yo te conté la historia ¿Me puede dar? Yo te conté la historia ¿Por qué soy agradecido Con José Luis Mendoza? No, no, no Claro Yo te la conté un día En el Paseo del Comercio A ver Cuando él murió Ah, sí Claro Tú me entrevistaste Yo lloré Es más Sí, sí, sí Claro Bueno José Luis Mendoza Siendo alcalde O acababa de ser alcalde De Bucaramanga No recuerdo Creo que era alcalde A papá A mi papá Mi papá era extranjero Era salvadoreño Un tipazo Mis tíos llegaron en el 48 a Colombia Y papá llegó en el 50 Fueron gente que montaron empresas Industrias Que dieron mucho empleo Tuvieron empresas por más de 50 años Hasta que la sociedad se disolvió Y cada uno se fue Al uso de buen retiro A papá un día lo capturaron En la casa nuestra Llegó el ejército Llegó inteligencia militar A capturar a mi padre Como secuestrador De la hija de un tipo muy famoso De Bucaramanga De un señor llamado Armando Serrano El dueño de Icerra A mi papá los indicaron Mi papá yo creo que fue El primer falso positivo De este país Y ese día Entrevistaron a José Luis Mendoza Cárdenas Yo tenía 11 años No había cumplido 11 años Y José Luis Mendoza Cárdenas Cuando lo entrevistaron Que qué opinaba Dijo Y salió y dijo En la emisora de él Él tiene una emisora Radio Primavera Claro En la carrera 27 Sí, sí, sí Dijo Esto a mí me lo cuentan después Porque yo en ese momento Tenía casi 11 años Dijo Ese muchacho Es inocente ¿Cómo van? ¿Cómo se le va a ocurrir Para hacer eso Con Roberto Sarruc? Ese muchacho Es muchacho Correcto Honesto Decente Esa es una familia Muy decente No como dicen ahora Familia divinamente bien Sí, porque ahora Oye, tú de cuál lizarazo eres No, no, no De cuál No, no, no Esta es gente divinamente No, en nosotros Nunca ha existido eso Y José Luis dijo ¿Por qué secuestraron? ¿Por qué capturaron a ese muchacho? Muchacho de inocente Por ese motivo Yo voté toda la vida Por José Luis Mendoza Cárdenas No me digas Yo nunca Yo nunca he sido de filiación Esto nunca me han visto Con trapo rojo Trapo azul Trapo verde Trapo morado Trapo multicolor Jamás Yo no he sido de nada Ni del centro Ni de la izquierda Ni de la derecha No Pero por ese motivo Yo voté toda la vida Por José Luis Mendoza Cárdenas Mamá llegaba y me decía Papi, que José Luis va para el La Cámara Para el Senado Votaba por el viejo Que el viejo va para el Consejo A donde fuera Allá yo iba Yo no sabía ni para dónde iba Yo votaba por el viejo Por ese detalle No, pero que tal que era Recuerdo como si fuese hoy El momento aquel Le voy a dar algunos nombres Mi querido Pipe Para que usted por ahí En tres palabritas Oiga, gracias por el café Y gracias por el agua Me he sentido muy bien atendido Álvaro Fonseca Correo Uy Un señor Primero Un señor Así como tú Yo quiero contarle a todos los televidentes De One Vision De este espacio De David Yo conocí a David en el año 85 Cuando trabajábamos para la emisora De los tíos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela Grupo Radial Colombiano Oiga, ¿qué emisora era? No, no Potencia Y aparte Los últimos equipos Yo, en más Yo nunca supe En ese momento Cuando me contratan Que esa emisora era de ellos Pero, ¿quién iba a saber? No, ¿quién iba a saber? No sabíamos Ni que eran dueños de drogas La rebaja Ni de Ni de ¿Cómo se llama? En América de Cali En América de Cali Pues uno escuchaba Pero como yo Con el América Yo conocía Era doña Beatriz Uribe De Borrero Uy, por Dios Conocía a uno Porque esos eran los que colocaban ahí Los vicinos Conocía a Pepino San Giovanni Porque nosotros tuvimos un hotel El Hotel Andino Y a ese hotel Llegaban todos los equipos Del fútbol colombiano Menos millonarios Entonces ahí conocimos Al doctor Ochoa Yo conocí El doctor Ochoa Iba a mi casa Mi mamá le preparaba La milanesa Al doctor Ochoa Gabriel Ochoa Uribe Uribe Doctor Ochoa Y entonces esto Pero yo nunca Y conocí a Pepino San Giovanni Que era amigo de papá Y de mamá Pero no No a estos tipos Cuando nos venimos a entrar Yo dije Oiga, ¿cómo es? Cada día Yo trabajé Para estos Pensar que Cuando yo me tuve que ver Cara a cara Con Miguel Rodríguez Orejuela En una cárcel Por unas amenazas Que me hizo el hijo Y que me hicieron Por unas investigaciones Que yo hice Contra la América Y contra el arbitraje En Colombia Yo le dije Yo le dije Don Miguel Había que decirle Don Miguel Por supuesto que sí Sí Don Miguel Don Miguel Yo trabajé En el grupo Real colombiano Ahí ya el tipo Se bajó Se bajó Porque al principio Fue fuerte conmigo Y entonces Allá te conocí Allá te conocí Y haciendo un programa De vallenatos Y entonces Ahí nació Lo de esa morena Esa morena Ruchi Rojas Y yo te decimos así Porque tú presentabas Una canción Esa morena Que me entusiasma Cuando la miro Y tú la recitabas Y soltabas las canciones Porque esa morena Era Claro Esa morena Era la cortina De tu programa Don Álvaro Fonsiga Correjo A quien salió Don Álvaro Me aplica la misma Sí Sí Donde lo veo Cuando lo encuentro Esa morena Esa morena Yo te tengo marcado aquí Como David Esa morena Lizarazo Mira Entonces Don Álvaro Fonseca Una institución Un gran narrador Un gran locutor De noticias Un tipo Que fue Gerente de Caracol Un señor completo Mira Ahí está David Esa morena Lizarazo David Esa morena Entonces Esto No, no, no Un gran tipo Tiene una anécdota genial Él Cuando se accidentó El avión de Avianca En el Cerro de Pan de Azúcar Con una avioneta Un muchacho Que iba a pasar Por encima De la casa De la novia En terrazas Él fue Y buscó a un amigo Y le dijo Mano Acompáñeme Para ir a saludar A mi novia Y qué tal Y pasar por encima De la casa Y como a chicanear Yo no sé Si era que estaban peleados Y en ese momento Había despegado Al aeropuerto Gómez Niño Un avión de Avianca Y se mamonaron allá Como dicen en Barranquilla Se emondaron allá En el Cerro de Pan de Azúcar Y estaba Don Álvaro Haciendo Domingo deportivo Un matinal deportivo Matinal En RCN Entonces se fueron allá Con el transmóvil Sí Entonces Don Álvaro Transmitió Y dijo Aquí estamos En el sitio de la tragedia Se ve humo Parece que no hay sobrevivientes Entonces dio el cambio Donde hay deporte Ahí está No pero No pero pifiquese eso Sí Donde hay deporte Ahí estamos Don Álvaro Jonseca Gran Tipazo Charles Edgar Figueroa Mendoza Hablé con él La semana pasada ¿Está en Estados Unidos? No, no En Bogotá Buen comentarista Buen comentarista Un tipo Un tipo que Hablaba muy sabroso Y muy frentero ¿No? Y su historia Aquí con José Antonio Chulio Claro, claro Y su historia con José Jairo Ramiro Gómez Gómez Que estaba ahí Uy un combazo Con Papo Díaz Norberto Díaz No, no, no Con Carlos 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 Alberto Gil Carlos Alberto Gil Suárez Suárez No, no, no Tenían un grupo sensacional Hicieron historia Hicieron historia Juan Manuel González Bustos Antes de ir al corte El profe Yo me quiero morir Trabajé con él Un monstruo Un hombre Tal vez de los únicos Tres Hombres de radio Que se han dado el lujo De ser comentaristas Y ser narradores Porque Juan Manuel Porque Juan Manuel Lo hacía muy bien Como comentarista Es más Siempre pensé Que él era más Comentarista Que narrador Pero un narrador Genial Un tipo Con una Con una dinámica Mental Para una inventiva Una creatividad Picardía Picarón Trabajamos muchos años No, monstruo Monstruo Del nivel Él dice Me dice Pipe No, no, no Tampoco Del nivel De estar en la grandeza De Caracol Al lado de Perea De los pilares De todo eso Sí, acá cuando nos daban el cambio Perdóneme Pero discúlpeme Y no estaba Juan Manuel Quedábamos listos Para recoger con cuchara Sí, claro J. Fantilla Son muchachos que J. Ticas Narra 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 El fútbol Le gusta Es un apasionado ¿No? Yo le he dado consejos En privado Si es que se permite Dar consejos Yo no sé si ya Casi los 60 años Que tengo Me den para eso O los 43 años De experiencia Que tengo En medios De comunicación Me den para eso Pero me parece Que tiene que Que crear Su estilo propio Su propio estilo De acuerdo Jorge Luis Cano Cardona Antes de ir al corte Jorge Luis Cano El ta 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 Trabajamos con él En el grupo Real colombiano Un genio Un genio Jorge Jorge Era casi En bomba Era un loco Un loco Pero loco completo Ese tipo Un día prendió el estadio En Bucaramanga Se fue la luz Y como Caracol tenía planta Y todo el mundo quedó Jugaba Bucaramanga Tolima Y ese día Debutaba Al Andaburo El arquero Y se llenó el estadio Bucaramanga Venía Tres fechas Consecutivas De perder Y se llenó El estadio En el 84 Y dijo Caro Buena Así como hablaba Vamos a encender El estadio A ver Fuego Fuego En esa época No había celulares Ni nada A donde haya celulares No Estaríamos todavía Ya Todavía Y el tipo A ver Vamos a la una A la cuenta de uno A la cuenta de dos A la cuenta de tres Vamos a prender El estadio Como una moñita Y tal Y a la cuenta de tres Todo el mundo Yo estaba en el estadio Encendimos un fósforo Se quedó hermoso Ese espectáculo Un tipo Genial Genial Puede ser que no comentara Tanto el fútbol Porque eso hablaba locuras Y toda esa cosa Lo que menos hacía Era comentar Pero Lo divertía Lo entretenía Disfrutaba uno Yo Esto es mío Esto es mío Parte del éxito Uno Pone lo de uno Y uno llega hasta donde Hasta donde a uno Le dé la cuerda Pero parte del éxito De Juan Manuel González Se debe a Jorge Luis Cano Ah no No, 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 no No, 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 no Mi querido Pipe Yo sí Estoy plenamente de acuerdo Con lo que usted manifiesta Y creo que en un altísimo Porcentaje mundialista Usted es mejor que nadie Lo sabe Porque es muy inteligente El doctor Juan Manuel González Bustos Pero la llegada de Cano En ese momento Juan Manuel Sí El físico Juan Manuel Un extraterrestre Fury class Fuera de serie Fuera de clase Fuera de categoría Pero No sé qué hubiera pasado Si otra persona Está al lado Juan Manuel Y en ese momento ¿En qué le llega? Es que le llega En el momento Porque Juan Manuel Tenía al lado Estaba Kiko Navarro Estaba Papo Díaz Estaba ¿Cómo se llama? Estaba Que eran Unas personas Muy buenas Grandes locutores Grandes comentaristas Grandes Personas de los medios Pero no tenían El empuje de Cano Cano era un huracán Y ese huracán Fue el que Hizo que Juan Manuel González Llegara a la cresta De la ola Tenía Para cada cosa Una respuesta Algún día jugamos Un partido Y se vino Y lo machuqué ¿Y sabe qué hace? O sea Donde estés Allá en la eternidad Pues de nuevo Mil disculpas Como lo hice Y me dijo ¿Para qué me pegas? Este es un partido Amistoso Yo me eché a reír La salida De Jorge Luis Cano Vamos al corte Estamos hoy Con nadie más Ni nadie menos Que el gran Pipe Sarruc Contándonos Hablándonos Divirtiéndonos Y honrándonos Con su presencia Hoy en el canal Guadalvisión Desde Piedecuesta Santander Para Colombia y el mundo Digital Conecta Fibra óptica directa A tu hogar Con internet simétrico De alta velocidad Y la mejor televisión Con más de 120 canales digitales Digital Estamos en el programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra, no sé si alcanzaste a trabajar, creería que sí, con el doctor Nelson Contreras Jerez Que narró en RCN, narró en RCN, narró en Caracol, narró en toda era Somos amigos El otro día me llamó, inclusive el viernes pasado Me llamó, tenía unos whiskycitos en la cabeza ¿Así? Y me llamó y que me quería mucho y no sé qué Y tal, nunca trabajé con Nelson Buen, buen locutor de baloncesto Con Orlando Enrique Jiménez Sí, sí, sí Armaron una llave muy bacana Una dupla, uy, espectacular Antes de que... No, nunca narré con él No narré con él ni siquiera Él es el que le gusta tanto el billar, un partido de billar, nada Pero, pero sí, un tipo de respeto Un gran locutor Lo que pasa es que él se inclinó ya después por el derecho Y ya como que fue dejando la radio Sí, 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 sí Pero, pero, pero Nelson Contreras Jerez Dio que hablar durante unos 15 años 15, 20 años Y era muy bueno, tenía una bonita voz Víctor José Antonio Pignanelli Y su ralde, le dice algo Víctor Pignanelli Dice mucho Cuando yo llego a Bucaramanga Yo regreso de Barranquilla Nosotros habíamos vivido en el exterior Mis padres, pues Mi papá era extranjero Y tenía que viajar mucho Y montando empresas en Sudamérica Y eran distribuidores de General Electric Para Sudamérica Y papá tenía empresas y cosas Y mamá era barranquillera Pero era ciudadana americana Entonces nosotros Ellos quisieron que sus hijos Vivieran mucho tiempo afuera Para que conocieran también otros mundos Y así podernos educar mejor Y ser un poco independientes Mi hermano y yo estuvimos Desde muy pelados No solos Porque teníamos, digamos Unas personas encargadas De estar con nosotros Unas nanas Nosotros tuvimos una nana divina Fabulosa Lula Lula Villamizar Que vive aquí en la Mesa de los Santos Hablo con ella La adoro La amo La quiero como una mamá Pero Nosotros en esos recorridos Aprendimos a ser independientes Cuando yo llego a Bucaramanga Yo había visto El primer equipo que yo vi en la vida Fue al Junior Mi abuelo Pues lo que te digo Socio fundador del Junior Traen al Junior de vuelta en el 66 Porque había desaparecido 13 años Del profesionalismo Entonces El primer equipo que yo vi en mi vida Fue el Junior Con Víctor Espanol El Diablo Caldeira Antes Antes Yo lo veo un poquito antes Yo soy modelo 65 Pero claro Yo vi el ¿De Luque por ahí? Yo vi el Junior de Papo Flores De Víctor Epanol Del Ringo Amaya De Calixto Avena De Verdugo De Julio Miranda Todo eso Uy santo padre Después llega el Ménico La Bruja Verón Y todo eso Entonces cuando yo llego a Bucaramanga En el 75 Fue la única vez Que papá me llevó al estadio Papá me llevó dos veces al estadio Y no sé por qué Alguien le dice Que vamos a fútbol No sé si Alguno de sus primos No sé si fue Víctor Nazar No sé No sé quién fue No sé No sé No recuerdo Y vamos Al estadio Y esa tarde jugaba Bucaramanga Contra el Cali El estadio afuera Eso era un marco bellísimo Había Yo recuerdo los caballos Papá me compró Una foto Una postal Del Atlético De esa época Yo todavía la conservo Y Y un escudito Del Atlético Yo sabía del Atlético Por mi vecino Nuestros vecinos Los di Marco Nosotros Yo nací en la carrera 33, 47, 15 Pues nací en la clínica La Merced Pero me crié ahí Frente a la hostería Di Marco Y ya después Nos fuimos a vivir Frente a la casa Bucaramanga Le decían los cuatreros De Pindanelli Yo esa noche Llegué a la casa Y le dije a mamá Mami Puedes llamar Al abuelo Sixto A papá Sixto Le decíamos nosotros Mi mamá sí Por el 01 ¿Qué va a vivir? Ajá Y me cuéntame Abuelo A partir de hoy Soy hincha del Bucaramanga Mi abuelo Yo recuerdo ese silencio De mi abuelo Se quedó callado No dijo nada Yo Al junior No puedo negarlo Yo lo llevo en la sangre En la sangre Y al Bucaramanga Lo llevo por acá En el corazón Yo A partir de ahí Viene una historia De amor muy linda Con el Atlético Que me llevó A construir su historia A investigar su historia A entrevistar A sus máximos ídolos A construir un libro A construir unos Videolibros A involucrarme Mi hermano y yo Nos involucramos mucho Con el Bucaramanga Mi hermano Ascendió el equipo Lo puso tercero Del campeonato Una vinculación Muy cercana Con el Atlético Que hace que todavía A pesar de lo mal Que lo manejan Le tengamos un amor Terrible al Atlético Lo queremos mucho Ganador de muchos premios De periodismo El gran Pipe Sarru Excelente ser humano Pocas veces lo veo Pero cuando me lo encuentro Disfruto esos momentos Porque de eso se trata ¿Cómo avisora? ¿Cómo ve el equipo Que hoy orienta El profe Dudamel? Bien Pero antes No terminé Decirte Víctor José Antonio Pignanelli Insaurralde Que se llamaba Era Víctor Pignanelli Fue que ese Víctor José Antonio Se lo puso Mentira fresca Un gerente Que tuvo el Bucaramanga Gustavo Torres Él era paisa O era por allá Del eje cafetero Del Quindío Se lo puso así Sí, claro Igual que Roberto Frascueli Roberto Frascueli No se llamaba Roberto Alirio Eso se lo puso Fue mentira fresca No, pero este Claro No Víctor Víctor Un tipo con una voz Un tipo lindísimo Bellísimo Cuando Víctor Cuando papá muere El 1 de septiembre De 2006 Yo venía A la semana Yo estaba muy golpeado Yo casi me muero Con la muerte de papá Porque Mi mamá sabía Yo quería más A mi papá Que a mi mamá Yo a mi papá Lo amaba Era mi vida Así como lo digo Y mi mamá sabía eso Eso no es ningún delito Ah, claro Mi mamá Mi mamá O sea La amé La quince La amo La extraño La lloro Pero mi papá Era el Uf El ídolo No, no, no Yo no conocí Un ser humano Como Roberto Sarrut No, no No creo que lo vaya a conocer Davidcito La verdad te lo digo Y A la semana De morir papá Yo venía con mi señora Allá salimos A la vuelta A comernos un helado Nosotros vivíamos En el barrio Los Pinos Cuando de pronto Me entero Que acababa de morir Víctor Pignarelli A la semana De haber muerto papá Yo no sabía Si yo lloraba Por mi papá Lloraba por Víctor Lloraba por mí Me dolió mucho su muerte Me dolió como terminaron Sus días Allá en un hogar De paso En Montevideo Por lo menos Pudo ir a su patria ¿Qué era su gran deseo? A morir allá Pero me dolió mucho Un gran técnico Lo defino así Gran técnico Espectacular ser humano No se me puede olvidar Porque me matarían Quienes conocen Siguen Y saben Ahorita me pregunto Por quién Por Germán Aceros Bueno Y El ídolo tuyo Creería yo Américo Montaño Así Cuca Cuca Hombre Cuca Con Cuca Viví un momento Inolvidable Chupábamos Bebíamos Sí Uy pero mucho Él iba a mi casa O yo iba a la casa de él ¿A usted le gustaba el chupi? Pero el aguardientico Así Yo no soy de discos Y de bares Y de cafetines No porque yo nunca Vea hasta hoy Es que tienes al frente Un ser humano Que nunca se ha tomado Una cerveza Ni un trago Y creo que ya A los 66 ¿Ya para qué? No, ya para qué Yo soy un tipo Yo nunca he sido De escándalos Aguardiente Aguardientero Y con Cuca Teníamos unos tendidos Yo lo entrevistaba Hablaba A mí me ha gustado Siempre hablar Con los de la vieja guardia Y no sé si Yo no es que haya imitado Pero seguí el ejemplo De Hernán Peláez Entonces Estando un día En la casa de Cuca Para que te des cuenta Quién era Cuca Había muerto mamá Mi mamá Y yo llego a la casa de Cuca Mamá murió el 10 de noviembre Del 2010 Me siento Él se siente ahí Y ponemos una mesita aquí Allá en el barrio Fontana Y nos ponemos ahí Inclusive iban a venir Más tarde unos amigos Y ahí servimos Donde vivió Álvaro En el arte de Lucumí Por ahí por Fontana también Álvaro Siempre vivió Por el Diamante 2 Provenza Sí Cuca vivía muy cerca Papo Flores Ah, sí, sí, sí Una casa muy buena Amis a él Entonces Timbró el teléfono Y contestó Cuca Aló Hola, profe ¿Qué tal? Se escuchaba música por allá Profe, ¿qué tal? Que vengase para acá Que tenemos comida Trago Tenemos mujeres Amigas De todos Lo quieren conocer Vengase Cuca Y quedó mirando Y dijo Mijito Yo le agradezco Ahorita no estamos Para fiestecitas Muchas gracias Yo me puse a llorar Con ese detalle Me pagó a mi Cuca Ceros La amistad y el amor Yo dije Este hombre se pudo haber ido Me ha dejado aquí O me toca ir El hombre dijo Me quedo con él Él me quería como un hijo Lo quise mucho Pude ir a despedirme Dos días antes fui Le di un beso Hablé con él Le dije que Saludos de De sus grandes amigos De Rolando Serrano Marcos Col Acababa de morir Este Que era compadre de él Y Rolando también Rolando de Cuca Le di un beso a Cuca Le di un abrazo Me despedí de él Si me despedí de él No quiero seguir hablando Porque pongo a llorar Pero 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 Lo quise mucho Con el alma Gran tipo Germán Y Y Montalini No Mi padrino O sea Cuando yo Cuando yo nací Yo nací La clínica La Merced 25 de febrero De 1965 Entonces Papá estaba en la puerta De la clínica En el 26 de febrero Me bautizan En la capillita Que había Una capillita así como esta Que hay aquí tan linda Y entonces Esto Voy ahí Y Y voy ahí Digo yo Mi papá estaba afuera Y en ese momento Va pasando Gloria y Nestrosa Ellos vivían por ahí Ahí al lado Cerca al estadio Y Gloria le dice Robertico ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Digo no Es que estoy esperando A mamá A mi abuela Oriunda de Belén Palestina A propósito Un saludo Para toda La colonia árabe Y la colonia palestina Este Los palestinos No somos terroristas Por si acaso Allá se ríen Sí Es que No tengo que aclarar nada Pero quiero Decirle a la gente Que los palestinos No somos terroristas Entonces Estaba esperando A mi tío Antonio Hermano mayor de él A mi tía Adela Esposa de mi tío Antonio Y se demoraba Entonces dijo Gloria Si quieres yo sirvo de padrino Entonces llamó a México Entonces también Llegaron como padrino Padrino de presentación No me digas Claro Entonces a raíz de ahí Nace un amor Una amistad Por ellos Yo a México Lo veía en la casa Y el amor Y el cariño Los miércoles Íbamos a almorzar Ahí al aeropuerto Gómez Niño Porque cuando el aeropuerto Gómez Niño Ya se acaba Y se van para arriba Para Palo Negro Eso quedaron unos hangares Y aparte quedó La parte estructural Donde era la cafetería Del Gómez Niño Ahí mi madrina Que eran vecinos Porque ellos vivían en Macaregua Montaron un restaurante Y mi madrina Hacía Cocinaba de vino Y hacía los mejores frijoles Encebollados Que me comí en mi vida Los miércoles Con garra Y pezuña Y chicharrón Y de todo Y nosotros íbamos Y nosotros íbamos a almorzar Los miércoles Antes de irnos Para el colegio Entonces Un amor grandísimo No se me va a olvidar Nunca el 20 de noviembre Del año pasado Cuando murió Américo Pero tampoco el 5 de noviembre Cuando fui a visitarlo Y también le di un beso Y un abrazo Ese día supe Que Américo se iba Yo sabía que esa era La última vez que lo veía Y así fue Pero lo llevo en el corazón Lo amo Lo amo Ese es Pipe Sarruc De cuerpo entero Hoy Que feliz Y afortunadamente La vida Nos ha dado la dicha Y la fortuna De poderlo tener acá Para nosotros un honor El Atlético Bucaramanga Que dirige hoy Dudamel El profe Dudamel Yo he visto equipos De estos ser campeones De pronto Yo le dije Que diría a Rafael En el café Del Hotel Dan Carton Le dije No jodas Rafa Tienes que ser campeón Tienes que ser campeón Tienes que ser campeón Este equipo Tienes que sacarnos campeón Aquí no hay más excusas No que sí Que vamos a hacer un proceso Y el tipo se voltó Y me dijo Felipe pero paso a paso Tranquilo Dame tiempo Tú con trabajo Dame tiempo Te veo como acelerado Le dije No es que ya No joda Ya aquí llevamos muchos años Esperando esto Entonces Yo sueño con ese momento Yo Cuando mi hermano Se fue para la Autónoma De Barranquilla Yo le dije a varios amigos Les dije El día que mi hermano Regrese Lo habían echado Le quedaron debiendo plata En el 2010 Nunca era Pero no estos No, no, no De la época Los bárbaros Esos de los Cadena El día que mi hermano Regrese a Bucaramanga Sale campeón Bucaramanga Contrata a mi hermano Y a Willy Rodríguez Que habían ascendido A la Autónoma Y ascienden A la Bucaramanga Yo ese día Yo tengo una foto Encaramado en la malla Me la tomo Un fotógrafo del tiempo Yo encaramado en la malla Llamando a mi hermano Esa foto Es inolvidable Y mi hermano Bien y asciende el equipo Y asciende una muy buena campaña Y yo he soñado siempre Con que el Bucaramanga Sea campeón Ya se ha ido mucha gente Ya basta Yo creo que ya es hora De que el Bucaramanga Le dé un regalo A su numerosa hinchada Creo que la hinchada Del Bucaramanga Supera los dos millones Dos millones y medio De hinchas A mi nunca se me olvida Las manifestaciones Por el mundo Cuando ascendimos Este equipo Puso a temblar A una región Este equipo Yo lo bauticé Las lágrimas De un pueblo Si Estas son las lágrimas De un pueblo Este equipo Sufrido Este equipo Desapareció En el 53 Este equipo Volvió Gracias a Norberto Pelufo Padre Y a Pablo Molina Un golfista argentino Este equipo Estuvo A punto De no salir En el 84 Este equipo Después se involucra Por cuenta De Rodolfo González García Y de Tiberio Real Ramos Con la gente de Cali Y terminamos Involucrados Con la mafia Nos enrolamos Le vendimos El alma al diablo Cuando trajeron A Rodríguez Descendimos En el 94 Este equipo Es cíclico Cada 7 años Pasa algo 2004 Descendimos Fuimos Subcampeones Porque había que jugar Con el América Pero había que Dejar que el América Ganara ese título Descendimos En el 2001 Descendimos En el 2008 Cada 7 años Y ascendimos En el 2015 Oiga Yo llevo la cuenta Yo llevo la cuenta No pues Este escribe Cuanta vaina Cuanta cosa Yo creo mucho En la numerología Yo creo que ya sobra Que el Atlético Le dé Un Un Una alegría Tan grande Que enloquezca Este pueblo Porque A mi lo que siempre Me da pesar Es con los hinchas No con nadie más Con los hinchas La hinchada es muy sufrida Yo el otro día Estaba así parado Frente de un televisor Como estos En la habitación mía Yo tengo un sofá cama Un sofá así Adelante de mi cama Y yo Mirando Eso fue el año pasado Jugaba a Bucaramanga Contra la alianza Cuando era alianza petrolera Y no se lo habían llevado Para allá Para Valledupar Yo estaba ahí Mi hijo Acababa de llegar Del colegio Hace un partido Como a las 3 de la tarde Yo mirando Y el Bucaramanga Perdía Pero yo no estaba sentado Si no estaba parado Al lado del televisor Yo digo Mi hijo Que empate Que hagan un gol Y llegó mi hijo Yo Llegó mi hijo Y me dijo Esto Mi hijo me salió Hincha de Nacional Mi señora es hincha De América Porque mi suegro Era hincha del Cali Mi suegro Que no era Bayuno Mi cuñado Y mi suegro Hinchas del Cali Y mi señora Hinchas de América Y tengo una empleada De hace 15 años Hinchas de América Y mi hijo Me salió Hinchas de Nacional Para completar Mi chino Me dice Mi muchacho Se acertó en el sofacama Y me vio llorando Y me dijo Papi Que tenemos que hacer Para que dejes de sufrir Por ese equipo Tu ya le diste Todo al Atlético No llores más No te hagan más daño Que le dices Digo yo a ese chino Yo no le dije nada Me quedai parado Como un tonto Por no decir otra expresión fuerte ¿No? Entonces El Bucaramanga Para mí Yo lo quiero mucho Yo este equipo Usted sufre mucho ¿No? Si Yo 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 he sufrido mucho Por el Atlético Porque Pero sobre todo Por el dolor de la hinchada Un día Escribí esa columna Un día venía un man Y me encontré con un man Que me transportó En un taxi Y me dijo Pipe Imagínese esta historia Un día yo iba Para Pie de Cuesta Con mi familia Cuando veo un chino Un chino Corriendo por toda la autopista El chino ya iba Como por el lado de Provenza No venía Como por Conferalco Llegando como ahí A la La Papi Quiero Piña El chino venía Con una bandera Una bandera Atada al cuello Y tirando Quimba Y corriendo Trotando Pero trotando Dijo Y el chino No tenía ni pal bus Se iba Ese chino Yo averigüe Con la barra de fortaleza Y me dijeron Hasta el nombre del chino El chino se iba Trotando Yo dije No, no puede ser El amor De esta hinchada Esta hinchada Dejó Cien muertos En la carretera En el ascenso En ocho años En siete años Que estuvimos en ese infierno Cien muertos En las carreteras A mí me tocó un día Ir al parque De los niños A hablarle a la hinchada A los muchachos De fortaleza Quienes quiero mucho Y les mando un beso Y ellos saben Que los quiero Y ellos me quieren mucho a mí Y los respetan Sobre todo Sí Y permiten que yo Esté con ellos Y les dije Muchachos Ya no más muertos Ya no más Se los pido de corazón Entonces Ese es el amor De una hinchada Irse a pata Hasta un estadio Trotando Desde pie ¿Cuántos kilómetros 16 16 ¿Cuánto? 16 No joda 16 Bueno Hasta la puerta del sol Y de la puerta del sol Al estadio Y vicevera Eso es amor Usted lo ha dicho todo Pipe Por la hinchada De muchas personas Por ese amor ¿Qué mensaje para ellos De parte de una persona Que la vida Lo ha hecho Todo Todito Todo Y que lo ha hecho bien Que es lo importante Y que respira Fútbol Come fútbol Almuerza fútbol Cena fútbol Y todo Sí Yo estoy un poco alejado Del fútbol Hace muchos años Tal vez desde la final Francia Croacia En el estadio Lourniqui Yo dije hasta aquí Escribí una carta Hice una columna Yo dije Última estación Moscú Pero yo sigo amando El fútbol Sigo creyendo En muchas cosas A pesar de que El fútbol Ya es otra cosa Es un deporte Que está Muy O sea Hay mucha corrupción Se nos volvió Un vulgar negocio Sí Pero yo le digo A la hinchada del Bucaramanga Yo siempre le he dicho Ustedes son los que Tienen que pararse Y exigir Que le saquen Este equipo campeón Son ustedes Depende de ustedes Ya no depende de mí Yo ya hice lo que tenía que hacer Escribí mil columnas Me le fui de frente A los directivos Les dije las diez mil verdades Le toca a ustedes Pero Alguien dijo Si hay alguien fiel Y le dicen a las mujeres Mujeres Ustedes ¿Ustedes quieren conseguir Un novio fiel? Consíganse un hincha Del Bucaramanga Eso no falla Eso Los hinchas Del Bucaramanga Eso van Religiosamente Son Es más Ayer yo publiqué La foto En el día De la mujer Una foto Que yo descargué Hace como Hace un par de años De unos hinchas Que se fueron A un partido A Tunja Miren lo que Eso lo hizo En Bucaramanga Se fueron A un partido A Tunja No sé si Compatriotas O el chico Y los males Eran como Siete o ocho males Sacaron una pancarta Con el escudo Del Bucaramanga Y decía La pancarta Amor Gracias por dejarme Venir A Tunja Feliz día De la mujer Yo decía Estos males Estos males Estos malos O sea Somos tan nobles También los hinchas Del Bucaramanga Que le pedimos Permiso A la brava Santanderiana Miren En el Carmen Entonces El hincha Del Bucaramanga Es lo más lindo Que puede haber En la vida El hincha Del Bucaramanga Es como Marco Sotero Y el chino Juan David El ciego Y Marquitos Que le marca La espalda Y le dice Por donde va El balón La hinchada Del Bucaramanga Es una hinchada Que van A todos Los escenarios A todos Es una hinchada Que durante Las Eso no lo Hizo la hinchada De la América Ni la hinchada De ningún equipo A todos Los partidos Ni en Argentina Ni siquiera Los hinchas Del Bucaramanga Son los únicos La única hinchada Del mundo Que nunca Le falló En un partido Durante siete años Al atlético Bucaramanga Esa es la hinchada Del Bucaramanga Mi respeto Y mi cariño Eterno Para ellos El gran Pipe Sarrut Hoy nos acompañó En el programa David Lizarazo Castillo Tiene la palabra Mi gratitud Mi admiración Mi cariño Y mi profundo Ocho a sus trece años Que en casa Tiene Hinchada de América Hinchada de Cali Hinchada nacional Y el suprem solitario Con su doblemente glorioso Atlético Con Bucaramanga Pero que sueña Al fin De no irse De no viajar A la eternidad Antes de ser campeón De no viajar De no viajar ¡Gracias!